... ... Hemos ligado al final de nuestra emisión de hoy. A continuación les ofrecemos un avance de los espacios que podrán ustedes ver en la programación de mañana. Hasta nuestra próxima carta de ajuste nos despedimos de todos ustedes. Que tengan un feliz descanso. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video